En materia de distritos de riego, quiero contarles que se definió la hoja de ruta para los tres distritos estratégicos Ranchería, Tesalia-Paicol y Triángulo del Tolima. Inclusive ya firmamos el acta de inicio para la actualización de los estudios y diseños del distrito de Tesalia-Paicol. Tenemos muy buenas noticias también en distritos de riego porque con gobernación del Atlántico firmamos un convenio para mejorar precisamente esa administración, operación y mantenimiento de los distritos de este departamento. 21 distritos también fueron sujetos de inversión para su rehabilitación y mantenimiento. Así que seguimos avanzando desde la Agencia de Desarrollo Rural. Estamos trabajando juntos por el campo para hacer que las cosas pasen.